Dile a tu mami que hoy, tú no llegas a casa Que yo paso por vos, pa' quitarte los santas Riqui to riqui tondiki, riqui to riqui tondiki Riqui to riqui tondiki, riqui to riqui tondiki Y vamos a la fiesta, vamos a la alegría Yo solo quiero que tú me sonrías Baila de noche, bailemos de día Abuela y abuelo, tío con día Y báilame, no te hagas la santa y pégate Si te gusta la punta, suéltate Pon la cintura y la punta en pie Que el ritmo no pare, díganle al DJ Que pa' bailar no existe una ley Yo tú dame a México, jórale güey A todos mis latinos en la USA Mujer cuando baila, tú me provoca Bailando esta sonida En Europa tenemos la clave, el sonido profundo Y pusimos a bailar riqui tondiki a todo el mundo ¿Y qué significa riqui tondiki? No lo sé, pero tiene sabor Mueve tus caderas, ay, son del tambor Si bailas conmigo, pa' mí es un honor Lo baila en lo grande, también el menor Dile a tu mami que hoy Tú no llegas a casa Que yo paso por vos A quítatelo santa Tres, 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 tres ¡Riqui, riqui! ¡Eh! Es que yo tengo el sabor Con punta suena mejor ¡Inca punta! Dile a tu mami que hoy yo voy a pasar por tu casa Y que vamos a bailar punta en la calle de calza ¡Siquita, tata, 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 tata ¡Siquita, tata, riqui, tonto, riqui, tonto, riqui, tonto, riqui, tonto, riqui, tonto, riqui, tonto Riquitón, Riquitón El director de la película MC Production Gary White, Big Boy Riquitón, Riquitón, Diqui Riquitón, Riquitón, Diqui Riquitón, Riquitón, Diqui Riquitón, Riquitón, Diqui ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Me quedamos juntos para mí y Doc! ¡Visca a ser!